Chismorritime me intentan convertir en evangélica. El típico tianguis, oxo, tienda de tu conveniencia en tu barrio. Ok, y me compré, este que me costó 2 euros. Estaba rato, la verdad, 2.50 para hacer un coconut. Y bueno, lo vamos a probar. No sé cómo va. Ok, bueno, comenzamos con esta Chismorritime y abro mi coco nuevo. A mí me gusta mucho el agua de coco. Entonces, vamos a abrirlo y probarlo. Ok, vale, pues resulta que conté hace mis bebés que yo quedé con mi amiga la otra vez para ir a pase. Y súper bien me la pasé, la verdad que súper bien con ella. Yo amo quedar y conectar con personas que están a mi mismo nivel energético. La verdad, porque ahora yo no quedo con cualquier tipo de persona. Sorry si no quedo contigo. Soy una persona totalmente sincera, ok. Bueno, pues resulta que ella y yo estábamos en la calle. Y estábamos, pues, de paseo, tal, no sé qué. Y resulta, mis amores, que estábamos paseando. Y vimos un grupo de personas que estaban sentadas en un bar, ok. Un bar normal, chama, un bar de... Un bar. Ok. Creo que me le cargamos. Ay, no lo sé, creo que me le cargamos. Bueno. Pues retiramos esto. Esto es un coco. Qué raro. Miren qué coco más... Maricas, qué coco más raro, ¿no? O sea, no sé, miren, aprecien. Qué coco más raro. Bueno, pues sí. Esto no sé para qué es, pero lo vamos a romper y lo vamos a tratar. Bueno, pues resulta que... Yo, la verdad, iba súper empanada porque yo cuando estoy hablando con una persona, pues yo voy empanadísima de la vida. Entonces, siento que se me acerca un chico y me queda mirando y me dice, yo a ti te conozco. Y lo quedo viendo y diciendo, yo no te conozco. Me quedo como... Y mi amiga se quedó como, what? ¿Quién es este? Y yo, no sé quién es ese. ¿Quién es? ¿Tú lo conoces? No, yo tampoco. Bueno, la cuestión, chama. Que, bueno, en teoría esto va en esta ranura de aquí, cosa que no lo sé, witch. Bitch. Y vamos a quitar como este plastiquito acá. Pero este coco es súper mega raro, se los digo en serio. Vamos a probarlo y espero que sea real porque si no, me da algo. Bueno, vamos a quitar el plastiquito y les sigo contando, chama. Ok, cuando este chico se me acerca, bueno, me empieza a preguntar que de dónde era, que cuántos años tenía, bueno, cosas así. Cone como raro. Bueno, que cuántos años tenía, que de dónde era y yo, ¿qué te importa quién eres, sabes? O sea, no te conozco. El chico era guapo, eh, por cierto, porque me lo dijo mi amiga porque yo ni me fijé porque claro, el chico era latino, ¿saben? Y a mí como que, mmm, I don't know, baby. You are me, I don't know. Bueno, la cuestión. Que, eh, bueno, el chico como que empezó a ligar conmigo. Eh, yo la verdad que no le paré bola porque yo sinceramente estaba cansada. Quería quedar con mi amiga, no tenía ganas de hablar con ningún hombre. Y la verdad que quería disfrutar de mi día con ella. Entonces, mmm, no estaba por la labor de ligar con un hombre. Bueno, pero yo vi que él estaba con un grupo de personas en el bar. Entonces dije, ok, qué raro todo esto. Vale, veo que se acerca otro chico al lado de él. Y como ya vio que yo, pues evidentemente yo, mmm, tú conmigo no. Ok, entonces resulta que el tipo, pues me dice, vosotras creís en Dios. Y yo, mmm, sí, ¿por qué? Me dice, no, porque viene el fin del mundo. Y porque Dios la va a salvar. Porque es que es la única salvación. Vosotras tenéis un vacío en vuestro interior. Ese vacío lo llenáis con no sé qué. Y yo lo quedé viendo con una cara de, what? O sea, me quedé, o sea, me quedé en shock, chaval, literal. Y tal, miren, ese es mi grupo de la iglesia. Y que si queréis venir a tomaros un café. Porque les vamos a enseñar de Dios. Y no sé qué. Yo estaba como, ok, bueno. Ay, Dios mío, se viene lo bueno, evidentemente. Porque es que yo no entiendo. ¿Qué pasó? De ligar a meterme en la religión evangélica. Cosa que fue una cosa súper rara de un extremo al otro. Al parecer el tipo tiene una barbería cerca de mi casa. O sea, cerca de mi casa, en el barrio donde yo vivo. Espero ese hombre no encontrármelo. Porque es que no quise ser maleducada, ok. Pero es que le voy a contar lo que se vino, mis amores. Vengo yo. Y le digo, mira, lo siento. Tú tienes tu religión. Tienes que respetarme. Yo tengo la mía. Y le digo, yo creo en Dios. Pero yo tengo mi manera de creer en Dios. Y aparte, yo soy una bruja. Se lo dije así, tal cual. Pim, pam. Ese hombre me quedó viendo como, what? Como que vio el demonio, marica. Y yo le dije, sí, soy. Sí. I am witch, ok. Bueno, baby witch. Pero I am, I am bitch. I am, I am witch, ok. Y el tío se quedó frío. Y su amigo también. Y bueno, y el tipo repitió. Ay no, es que tenéis un vacío en vuestro corazón. Es que tenéis que creer. Ay, ¿cómo va esto? Ay no sé. Ok, vale. Se quita esto. Y su teoría se mete adentro. Hasta el fondo. Para hacer el hoyo. Y en teoría ya tenemos el hoyo del coco. Ok. Creo que eso está podrido, oiga. Bueno. Vamos a probar el coco y le sigo contando. En serio, miren la pajita. De madera o no sé decirse. Todo el papel y se ha roto. O sea, no sé ni cómo lo voy a chupar esto. Bueno, vamos a probar supuestamente esta agua de coconut. Ok. Bueno, vamos a ver. Está entre rica, porque es agua de coco real. Esto es un coco, estoy flipando. Pero a la vez está como podrida. Porque acá hay como una cosita por dentro que se ve como podrido. Y no sé cómo me voy a comer esto. La verdad no lo voy a partir. Si tiene coco por dentro, solo se que el agua está entre rica y que se va a podrir. Pero bueno, es coco. Y a este coco le vamos a dar de un 10 a un 5. Porque se va a podrir. Y supuestamente el chico me dijo que era nuevo, pero de nuevo esto no tiene un culo. Me gusta. Mi bebida es de coco. Y como me estaba aturdiendo, evidentemente, pues yo estaba agobiada. Y le dije, mira, nosotros nos tenemos que ir. Lo siento. Adiós. Tal. El hombre nos empezó a gritar. No, que Dios las ama. Que Dios las quiere. No sé qué. Y nosotras flipando a colores. Pero este hombre me quiere imponer su religión. Por cojones. ¿Qué coño le pasa? O sea, quitándome mi día tranquilo que tenía con mi amiga. Tratando de meterme en la religión y queriendo ligar conmigo. Es un ridículo. Y te lo digo así, chamo. Es un ridículo. Pero bueno, así acabó, niños. Y ahora les cuento lo que me acaba de pasar ahora mismo con otra señora evangélica. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí. Es que, o sea, me ven cara de diabólica. Si soy una niña hermosa, de angelical. O sea, ¿qué te pasa? Ok, venía en el autobús, mis amores. Vale. Ah, por cierto, miren. Este es el coco. Le saqué todo el juguito y se quedó la marca de mis labios. Aquí. Este que me río. Porque, miren. Parece un ano. Bueno, niños. Hoy les voy a enseñar cómo se chupa un ano. Miren. Se redondea con la lengua allí. ¡Qué asco! Ay, no estoy fatal. Pero ya me distraje. ¿Bien? Ya me distraje. Bueno, la cuestión es que... Hostia, qué fuerte. A ver. Es que parece. Sí, parece. No. Y esto es mi pintarabes. Y este es el hoyito de mi... A quien le guste hacer un beso buen negro. Bueno, y dejando la tontería. Porque, madre mía, me estoy volviendo loca ya. De la risa. Bueno, la cuestión. Que estaba en el autobús esperando para venir a mi casa. Y vino una señora y me dice... Ay, te veo cansada. Le digo, sí. Es que llevo trabajando desde el martes y descanso hasta el sábado y el domingo. Y llevo todos estos días bastante de días de trabajo. O sea, que he estado trabajando bastante. La señora me dice... Sí, es que yo vengo de la iglesia. Y no sé qué. Y yo dije... Ay, Dios mío. Ya me vino esta señora. Sí, yo te invito el domingo. ¿Tienes libro el domingo? Y le digo, sí, tengo libro el domingo. ¿Qué vas a hacer? Yo dormir, descansar. Gracias. Y me dice... No, yo te invito a la iglesia. Que no sé qué. Y Dios mío. Dios mío. Yo estoy cansada. Vengo de trabajar. No quiero que me estén aturdiendo otra persona igual. O sea, yo no sé qué les pasa. O sea, estoy atraendo gente así. Yo no sé que tengo mi energía. Pero estoy atraendo personas así. Cosa que no quiero. Gracias. Estoy tranquila como estoy. Bueno. La quedo viendo. Y le digo... Mire, señora. Con todo respeto del mundo. Yo le voy a decir esta cosa. Y no quiero que se enfade conmigo.